Lograron acuerdo Audi de México y Sindicato. Ambas partes aceptaron un aumento del 7% global, 5% directo al salario y 2% en prestaciones. Este acuerdo todavía deberá ser sometido a votación por los agremiados del Citaudi. En caso de aprobarse, concluirá la huelga que comenzó el pasado 24 de enero en la Armadora del municipio de San José, Chiapa. Cabe recordar que el sindicato solicitó un incremento de 15.5% y la firma ofrecía 6.5%. La empresa reconoció a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, al ser las autoridades mediadoras que facilitaron los diálogos. La huelga es la única que se vive en el país y afecta a más de 4.000 trabajadores, además del 4% del PIB nacional y del 20.5% del PIB manufacturero, según la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. En la actualidad, la marca de los cuatro aros tiene presencia en 32 ciudades, 26 estados y 43 concesionarias en el país. De acuerdo con el Inegi, Audi cerró en 2023 con un crecimiento en sus ventas de 32.6% al colocar un total de 13.109 unidades. Con información de Ana Karen Nabor, SICOM Noticias.